... Esta improvisación, ¿sabes? Va dedicada para el oyente Que se dé cuenta que estamos haciendo algo diferente No es por ahí como Pidi Pablo O Pablo Pidi, como quieras llamarse El Pope, Monsalapara y Jacob Que están montándole a la gente cosas que no son, ¿sabes? Dicen que yo meto en mano ¿Quién dijo eso? Escuchen que es lo que yo Vengo arrancando, improvisando Problemas heavy parts, yo sí vengo ahorradando Porque ustedes saben cómo es que yo ando Haciendo contrabando en lírica con par Yo a nadie me le mando, métele mano Yo sí soy un bacano, dominicano A esos raperitos improvisando Yo les falto ese ano Después cuando yo les salga al frente No digan que somos hermanos Y no quieran darme la mano Porque ustedes siguen siendo gusanos Es que aquí llegó El tipo que le bregó El que vino, bailó, tripeó Y lo enciegó Porque yo no les paro Que ustedes sean cuatro Tíguere, loco manso Dime ahora que es lo que tú vienes Si a mí no me destiene Asunta que es lo que viene El tipo no le pare a corillo Heavy parts, yo sí tengo este brillo A esos tipos yo me los echo en los bolsillos Porque improvisando no me dan por los tobillos Yo vengo ahora fanas de rapero No me guillo Porque yo nací con ese talento Heavy parts, tú lo sabes Yo no invento cuentos Ustedes si son lentos Es que van a tener que hacerme un monumento Cuando yo salga a mí De repente eso es así Tú lo sabes ahora Lir y escapar por mi sí Ustedes ya me están escuchando Y empiezan a maldecir Dime ahora que es lo que tú vas a decir Porque aquí llegó El tipo Heavy pana Yo te estoy dando a ti Y por porque yo sí me tomano Yo le canto con sazón Yo rapeo con la boca Y lo apago con el corazón ¿Cuál es la razón? De que ustedes tienen miedo Porque están viendo la melena de Sansón Ustedes falsi son demasiado guasón Métele ahora Móntale, decora Yo no necesito A usted Y a aquel que viene Loco, dime ahora Este tipo se entretiene Improvisando Haciendo, matando, lanzando Bajando, escuchando, demostrando Es en mi vida en realidad Algo heavy bass Y no es falsedad Yo te estoy montando Heavy improvisando Tú no estás creyendo Salme entonces al frente Si tú dices que tú has grito Ven rapidito Maldito Yo vengo ahora Y te derrito Yo soy lo más duro Eso no es mito Eso está revelado Ten cuidado Con la gente de este lado Cuando me ven improvisando Dicen que yo estoy endrogado Porque tengo demasiado flow Yo no hago show Deja eso, pana Quítate ese coke Porque te está dando demasiado calor Mira el sudor Cómo estás gotereando por los tenis Loco, yo te mato Y tú nos revive Como el ave fénix Saludo para el fénix Y el pacto Nosotros, bye Tenemos los contactos Ve aquí, compadre Vamos pa' primer impacto Métele ahora Toma venganzó Tranquilo en la esquina Se fabrica bomba O droga Como molotov Ronnie produciendo Vin, tú lo sabes Yo sí sigo aquí venciendo Esto es lo que Al tú no puedes dar Con el monstruo lirical Porque yo así te soné Esto va Pa' los más urbanos Punto ne Es que yo Fal A ti te asesiné Yo nunca Heavy Si desafiné Es que tú sabes Que ustedes Ya están claros De lo de uno Dejen eso Dejen eso